¿Vos te crees una leyenda a lo bien? ¿Quién cara tú le estás preguntando eso? ¿Sabes con quién cara tú estás hablando? ¿Qué opinas de lo que le estás diciendo? ¿Lo que está pasando con Faye, Anuel? Pues papi, la verdad, yo no puedo opinar porque los dos son mis panas, brother. O sea, los dos les tengo respeto. Los dos son mis panas. Acuérdate, Anuel es de PR, de mi país. Faye es de mi otro país, que es Colombia. Los dos somos panas, los dos tenemos una amistad. Entonces yo no opino nada sobre eso. Uno es lo que siempre es, cuando dos panas tienen, si tienen una situación, uno siempre les pide a ellos que se solucione la situación y seguir para adelante. Y uno les da los consejos que es, pero mi respeto a los dos. ¿Sabes qué yo opino de eso? Bueno, ¿por qué te pregunté? Porque yo lo veía y yo decía, no, ese bondiano es lo que quiere joder. O sea, está jodiendo y ya, ¿no? Yo no, no, yo puedo opinar en eso, no quiero opinar en eso. Mi respeto a los dos, eso es malo. No, porque es normal, es algo de redes, bro, ¿me entiendes? Sí, 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 no, yo sé, yo sé, yo sé. Vos debes saber que eso se hace mucho. Sí, pero yo sé también que en el fondo de todo hay mucha estrategia en todo esto. Claro, es que, bueno. Sí, entonces no sé, pero nada, mi respeto a los dos. Faye lo quiero mucho, Anuel lo quiero mucho, él lo sabe. Y nada, a romper. ¿Quién sabe si sale un tema de todos ellos dos? Es que yo pedí que iban a sacar un tema a los tres. No, ¿quién sabe si sale un tema de ellos dos? Tú no sabes, tú no sabes lo que puede pasar. No, es que la gente no sabe, uno no sabe que hay, en el fondo de eso. Tú hace mucho no te metes en ninguna huevona. No, no, yo no me meto en nada de eso. No, es que, mira, tú sabes qué, cuando yo tenía los 20 y pico, todo eso, yo estaba para eso. Pero hoy en día, en verdad, hay algo que se llama la paz. ¿Sí me entiendes? La salud mental, para mí, vale mucho. Y como yo no tengo problemas con nadie, yo estoy tranquilo. Los problemas pueden llegar a donde estés, pero tú tienes que tratar de olvidarte de eso y echar eso por un lado. Pero no, 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 yo no estoy para nada de eso. Ahorita hay gente que te tira, o sea, que tú digas, ese man como me está tira, pero que no te enteres. Yo nunca he visto a alguien. No, 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 a mí no me da ni mentir. Sí me tiraron en el pasado. Claro, pero ahorita estás en tu esquina. Pero no, ahora no, es que no me meto con nadie. Mira que tú me estás preguntando eso de Anuel y digo, papi, no, los dos los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Yo soy peace and love, papi, yo soy hippie. Yo soy hippie, yo soy full hippie, yo soy bien con todo el mundo, los quiero a todos y lo que quiero es trabajar y echar para adelante y seguir metiendo caña, ganarme el público de ahora. Mañana puedo sacar un tema con Anuel con respeto a Faye, saco un tema con Faye con respeto a Anuel. O sea, yo por eso no quiero problemas, porque yo quiero trabajar con todo, yo quiero estar bien con todo, ¿me entiendes? No, eso es un momento. Yo también digo, pronto sacan un tema y todo y ya. Y rompen. Y rompen. Y rompen full. ¿Tú no crees que romperían? Obvio van a romper, güey, y siempre hay peleas y al final sacan un tema, es que rompen. Eso pasa hasta en mi trabajo, en su trabajo. Rompen, eso sería una loquera, rompen duro. ¿Con quién te hace falta hacer un tema? ¿O ya hiciste todo? Uf, déjame ver, porque incluso hasta con Faye ya yo había trabajado antes, yo hice un tema que se llama Cuaderno, que era con Sech y era un combo más. Papi, John Chimmy, me gustaría hacer un tema con John Chimmy, me gusta el flow de él. ¿O así underground, tirarías ahí? Yo tiro coro, yo tiro un corito bien bacano y el pana rompe con los versos. Yo creo que es algo que se puede hacer porque yo tengo la melodía, ¿sí me entiendes? En WoW Remy le pareció que rompiste. Y también yo puedo tirar, sí, los versos míos yo le meto, yo no le dejo porque yo vengo de la era del rap, ¿sí me entiendes? El hip hop y todo eso, yo le meto al verso también y ahí me fui duro, decía, en WoW si me fui a juego. ¿Sabes que lo escuché los otros días y dije, diablo, el contratiempo ahí, rompí, rompí, rompí. Duro, 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 un chamacito duro que viene a romper. ¿Y de aquí de Colombia? De aquí de Colombia, yo he trabajado con mucho de Colombia. ¿De la nueva? De la nueva. Porque los nuevos son los que tienen los chamacos, lo que vos decías. Con, con, ya no me vele, es que yo trabajé con, con. Está, está Vlez, está Ryan, está Nat, que están tú, que están en la industria ahí. Ryan, me gustaría hacer algo con Ryan. Underground. Ha hecho un reggaeton de esos old school. Que rico. Un club old school. Uy, tienes que traer ese reggaeton de Ryan. Y tenemos algo pendiente, nosotros hemos hablado, lo tengo algo pendiente con el pana. Vlez también, yo trabajaría con Vlez, Vlez tiene un flow cap. Sí. ¿Quién te gusta más a ti? ¿Cuál es el favorito tuyo de los de acá? ¿O también te compromete? Yo, no, 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 no. Yo soy, a mi favorito actualmente es Vlez, porque es muy pana mío. Entonces, al ser pana, él saca algo, entonces yo estoy ahí, entonces ya lo tengo. Vlez está duro, a mí me gusta Vlez mucho. Me gusta Pirlo, que es uno nuevo también de la nueva, y Ryan, esos tres. Es más. Bueno, pues estamos casi a ella, me gusta Ryan, y el que me mencionaste ahora no lo conozco, de pronto lo conozco. Claro. Y no sé por el nombre, pero he escuchado las canciones de él. Por ahí hay varias canciones que se han sonado, sí, pero uy, papi, tenés que meterte a hacer aquí con los nuevos de Medellín. Yo grabo con todo, con todo. Es más, vengo una semana y grabo una canción diaria con cada uno, a mí me gusta, de hecho estoy ready, vamos a darle, ahí están viendo mi gente, cualquiera, con todo grabado. Ahí está, weón, es que no, eso es lo que hay que hacer. Vamos a acordarle a la gente que como, como Nicky es nuevo, weón, acá, es nuevo en el streaming. Yo te tengo que decir, bro, este es el, este es lo mejor que vos puedes hacer para lanzar un tema, brother. Sí. De verdad, weón, te lo digo. Yo cuando digo, digo, uy, papi, donde la gente lanza temas con nosotros, las sacamos desde el estadio. Nosotros, o sea, en este momento somos más de 70 mil personas. Van a declarar 70 mil comentarios en un momentico en un tema, o sea, eso es una cosa loca. Y esos 70 mil jalan más, siguen jalan más. Obvio, eso jala, que hagan historias, que haga eso, weón, o sea, para que lo tengas en cuenta. Otro temita que vayas acá, me decís, hey, weón, te quiero. Casi vengo para acá. Obvio. Vengo para acá, yo me traigo un vinito y hablamos. Eso, hablamos un poquito de mierda. Y más, ese mismo día grabamos con Bless. Aquí mismo, montamos el estudio y le hagamos un tema con el Bless. Ahí está, un temita así. Hombre, me gustaría un temita más también así, reggaetoncito, cantado. Sabes que te tengo que decir algo, vos cantas igual de como hablas. Yo siento que estás cantando, parce. Esa voz es igualita, parce. No piensas en eso, weón. Sabes que me sorprende, brother. La voz no le cambia un culo, pana. Son un par de años ya, viste. Pero yo me cuido, yo me cuido. De hecho, me apaga. Pero de las mejores voces del género. ¿Vos consideras de las mejores voces del género? Uy, papi, me da pena decir eso así. No, no, me considero que soy un artista versátil. Un artista que han pasado muchísimas décadas y todavía estoy aquí. Soy una de las voces melódicas, una de las mejores voces melódicas del género. Ah, ¿y qué? No puedo decir que soy el mejor porque, no, hay muchos duros, hay muchos duros, pero que el público me ponga ahí donde quiera. Pero vos te sentís, te esforzás para sacar un... Hoy voy a beber. No, ya a mí se me... Hoy voy a beber y sé... Uy, papi. Es que no sé por qué. Cuando todo mundo piensa en usted, te quiero comer, te quiero comer. Dice... Oye, bien, mam. Yo me tiro paladico esta noche para tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad. Uy, papi, qué rico. Igual, igual. Uy, güey, rompes muy duro. Si Dios me hubiera dado la voz que vos tenés, yo fuera también millonario, papi. Es que pereza. No, pero si tú sigues aquí, yo no te extraño que ya mismo, papi. Vaya a entrar aquí y la seguridad estaba dura. No, no, no. No, no, es que... Ey, con Nicky Young, güey, vos le agradeces a Dios, vos crees en Dios. Siempre, siempre. Claro que creo en Dios, claro, creo en Dios. Incluso hay mucha gente que ya casi no cree en Dios. A veces tú le dices a la gente y como que... Últimamente, no sé, esta generación nueva como que está rara, pero yo sí. Yo tengo mucha fe en Dios, mucho respeto a Dios. No soy de la iglesia, no voy a la iglesia tampoco, porque no voy a mentir. Pero tengo mucho respeto y mucho temor le digo. Cuando hablan de artistas leyendas, vos estás en el top de ley. Man, gracias. Claro. Te doy las gracias, mi gente, gracias. Porque es que, papi, eres pionero, güey. Y dame el video. ¿Qué? Y dame el video de una. Písima. Reventarlo, reventarlo, reventar ese video. O sea, ¿para salir ya? O sea, que quieren sacarlo antes, en primitia. Ah, ya, en primitia en ese momento. Ah, podemos sacar. Reventamos. O sea, si lo sacamos ya, explota esa huevona. Si me das la orden, lo tiramos. ¿Qué, qué? Si me das la orden, lo tiramos. Papi, zumba. Vamos a darle. ¡Pierre, rica! Entonces, ¿no podemos reaccionar aquí una vez? Ahora, ahora. No, pues... Ya le mandé el link. Porque se ve más chismas aquí y acá. Es que sacaba más... Ah, bueno, vos me ves aquí como con un flow. Me ves así que... ¿Me entiendes? Pues yo soy un gamer, brother. A mí me gusta mucho jugar a los jueguitos. Yo soy un niño rata, parce. Es que decir que juguemos unos partidos de Warzone y ahí es todo. Oh, fache, se vuelve loco. ¿Qué es eso? Ah, eso es todo, papi. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es la diferencia? Que esto tiene como un efecto más para poder ver las cabezas un poquito más grandes. Esto se ve, c***. ¿Tú pareces como un video musical? No sé, claro. Uy, papi. Hay que hacer un video musical alguna vez así. Lo tienen que hacer un artista. Uy, verdad. Como si estuviera aquí... Pues, claro, porque es como un nuevo mundo, ¿me entiendes? Me encanta. Como un nuevo mundo. Que hagan el papel de que son streamers. Imagínate vos de streamer, bro. ¿Qué tú crees? Tira tú, tira tú, dime tú. Quizás un técnico de Movistar. Ok, cambia los móvens de vez en cuando para arreglar. No, mentira, no. Papi, es difícil, huevón. No, 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 porque estás como fuerte, huevón. Estás como fuerte, entonces... No sé. Uy, perros. Me acordé de eso, huevón. Yo la primera vez que lo vi. Vos convirtís el parce. Es que vos podés ser actor. Eso es lo que vos podés ser. Pero es que vos lo eres, lo eres. Es verdad. Tienes toda la razón, huevón. Incluso estoy haciendo una película nueva que el productor ejecutivo es Will Smith. Y nos dieron ya casi 300 millones de dólares de budget para la película. Soy el actor principal de la película. Con otro actor que no puedo decir quién es. Y vamos a romper. Va a ser mi primera película grande en Hollywood. ¿Y cómo te sentís, bro? Chopapi, duro. Tú no vas al flow, papi. Mira, chequeate. Chopapi, un flow, cabrón. Bueno, podemos hacer una actuación ya en este momento. Esa es la cámara. Sí. Como que la gente nos está viendo. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos un flow de la nada. ¿Me entiendes? Ok. Como cuando lo graban, a uno así descuidado. Y uno, tim, voltea ahí, ¿no? Ok. A ver quién le mete más. A ver. Una, dos, tres. Era la cámara de aquí. No lo hice acá. Bueno, pero no, no. ¿Quién le metió más? ¿Quién le metió más? Sean sinceros, brother. Yo creo que lo hice. No, no, pero quiero que sean sinceros, bro. Ese es mi sueño, ser actor, parce. Sí. Sí, pero a mí no me contratan por la papá. Es más fácil para mí actuar hablando, ¿sí me entiendes? Modulando, ¿sí me entiendes? Pero es que siento que tu cara es muy lineal y pues las expresiones las puedes hacer. Ok, yo quiero ver tu cara cambiar a enojado, o sea. Decime algo que me enoje, bro. Me tenés que decir algo que me enoje. Le tembló el labio de acá arriba. No, bro, que me tembló, weón. Ah, esa es mi cara de enojado. Dígame la mía, a ver. ¿Vos te crees una leyenda a lo bien? ¿Quién cara tú le estás preguntando eso? ¿Sabes con quién cara tú estás hablando? Uy, papi, me asusté. Me asusté, verdad, verdad. Ey, usted tiene el talento, brother, te lo juro. Uy, después de eso lo sacan de contexto, weón. Y yo creo que es de la mía, bro. Uy, papi, pero de verdad me pusiste a sudar y todo. Le hablaste a una persona y lo peor es que vos tenés el porte. Yo, el flow, el flow. Tengo carácter, tengo carácter.